Proverbios 25 Comparaciones y lecciones morales También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá al haja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alaves delante del rey ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la ciega así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviera hambre dale de comer pan y si tuviera sed dale de beber agua. Porque asguas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén.